En Nicaragua la economía tiene una tendencia positiva de crecimiento. Esto se debe a algunos sectores que han incidido a ese crecimiento y en gran parte a las remesas y al buen desempeño del sector servicio entre otros sectores. Apuntan de una manera de crecimiento entre el 2.5, el 3.5, el 3.9 por ahí. Sin embargo creo que estoy totalmente de acuerdo con esa visión de crecimiento porque a pesar de ello la inyección de remesas que sin lugar a duda probablemente estarán arriba de los 3.9 millones de dólares en el próximo año. Puede estar orientado también a una inyección dentro de lo que es el sistema líquido que tendremos a nivel comercial. En declaraciones anteriores, sin embargo hay un dinamismo en cierto sector que es el sector servicio y repito nuevamente el tema de las remesas ha venido a ayudar a ese sector y es por eso que probablemente también incida en un breve crecimiento. Creo que la desaceleración que tiene un poco la economía en el sentido de que vamos con un crecimiento pero a un ritmo desacelerado. O sea que es un crecimiento que es sumamente lento pero sí en cierta medida creo que se ajusta también a otras visiones de otro organismo. Agregó que dichas perspectivas son mejores en relación al año pasado. Un poco mejor recordemos que cuando hablamos también sobre el desempleo abierto ha bajado un poco porque el índice también de economía, de índice de población económicamente activa también hemos tenido una reducción. Pero hay que tomar una cosa por ejemplo en cuenta según la US Border Patrol tenemos más de 130 y pico de mil nicaragüenses que han salido del país también y esto traduce también a un envío de remesas y eso puede ser un determinante bastante importante en nuestro país que dinamice lo que es el tema del servicio. El Banco Central tiene proyectado cerrar este año entre 2.5 y 3.5%. Noticias 12, Darlen Tellez.